Estamos con el contador Ricardo Pesaño del Movimiento Independiente, que bueno, nos viene a saludar por el año 2018 y nosotros hacemos lo propio deseándole lo mejor en esta nueva tarea dentro de la Comisión Directiva y también con miembros representantes en la Asamblea. ¿Cómo estás Ricardo? Buenos días. ¿Qué tal Fernando? Ollentes, bueno, feliz año para todos, que este 2018 signifique ganar muchas copas y bueno, sí, vinimos a saludar a un gran amigo y la verdad que, bueno, tranquilo de que uno está tratando de hacer lo mejor para Independiente y bueno, acá estamos. Sin dudas, la última vez que habíamos conversado era en lo previo a que lográramos la copa en el Maracaná, después sucedió el éxito, vinieron las elecciones, o sea, pasaron varias cosas en Independiente. ¿Cómo viste estas situaciones? O sea, el éxito deportivo, la victoria de Hugo Moyano en las elecciones y este nuevo rol del movimiento Independiente. Bueno, el éxito deportivo, por supuesto que contentos, haber ganado una copa después de 7 años y toda la alegría que viven los jóvenes, sobre todo que viven muy pocas copas ganadas, así que eso la verdad que es un orgullo y con un 2018 pleno de jugar finales y jugar nuevas copas, todas las que tenemos que jugar. En el tema de las elecciones, bueno, las elecciones no teníamos duda, nosotros que hace ya un tiempo largo veníamos apoyando la gestión de Moyano y de lo que estaban haciendo los muchachos, y realmente vimos que el club tenía que seguir con esta línea de conducción y bueno, nos dio la razón el socio, es decir, cuando a veces nos criticaban de que éramos muy oficialistas, en realidad nosotros lo único que hacíamos es ver y apoyar la gestión que nos parecía buena, así que... Y el socio nos dio la razón, lo votó casi el 90%, así que bueno, eso también es una satisfacción del movimiento Independiente y personal. Yo a algunos muchachos les digo, bueno, sacó el 90% Moyano por el apoyo que le dimos nosotros, pero bueno, no sé si fue así, pero bueno, nosotros por supuesto que nuestros votos y nuestros amigos y nuestros afiliados no tenían duda del mensaje que nosotros les dábamos de que la gestión era buena, los balances eran buenos, y bueno, así fue. El socio en la urna dictaminó eso. Y el movimiento Independiente ahora con nuestros representantes, Néstor Benjamín en cultura, Oscar López como revisor de cuentas y dos representantes titulares, nosotros de adentro ahora vamos a trabajar y ayudar a ellos a tratar de que ese departamento tenga la dimensión que tiene que tener, y Máxime que es la primera vez que tiene un cargo de como Secretaría la escuela y la cultura, así que le vamos a dar toda la impronta que le podamos para que Independiente tenga a través de ese rubro lo mejor. Gracias Ricardo y bueno, seguimos de cerca el acontecer de este Independiente que tanto nos ocupa. Bueno, gracias Fernando por el espacio, felicitaciones y bueno, buen año para todos.